Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 30 de octubre para el sexto grado. Comenzamos con inglés. ¿Cómo me veo y qué puedo hacer? Vamos a explorar más características y cualidades para describirnos de manera más detallada. El material que vamos a utilizar es nuestro notebook and pencil, lápiz y cuaderno. Ahora describamos a esta persona. Empecemos por tres ejemplos. Anota en tu cuaderno. I am tal. Soy alto. He is chubby. Él es llenito o gordito. She is thin. Ella es delgada. Cuando se trata de mí, utilizo am. Cuando se trata de terceros, como ella o él, tengo que decir is. Vamos a ver otros ejemplos. Anota en tu cuaderno. I have a small nose. Tengo una nariz pequeña. He has short and curly hair. Tiene el cabello corto y rizado. She has long and straight hair. Tiene el cabello largo y lacio. Te diste cuenta de que pudimos utilizar dos versiones. Utiliza hap cuando hablamos acerca de nosotros y utiliza has cuando nos referimos a ella o él. Ahora utilicemos can. I can run. Yo puedo correr. He can jump. Él puede brincar. She can sing. Ella puede cantar. Can lo utilizamos para decir que tú puedes realizar una actividad. Vamos a la siguiente actividad. Vamos a utilizar las tres opciones que tenemos del verbo to be. Have y can. Escribe tu descripción en tu cuaderno. Como hablas de ti, puedes utilizar am y have. Escribe en tu cuaderno la descripción de todos los ejemplos. Por ejemplo, Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. El reto es el siguiente. Describe a los integrantes de tu familia. No olvides escribir las características en tu cuaderno. Seguimos con matemáticas. El tema es jugando una batalla naval. En el desafío de hoy consiste en realizar un juego que tiene que ver con el tema que comenzamos a revisar en la sesión anterior. El uso de un sistema de referencias por ubicar objetos en un espacio. Los sistemas de coordenadas son fundamentales para la navegación y para cualquier tipo de actividad en el mar o en el aire. Las personas que participan en estas tareas tienen que volverse expertos en el uso de sistemas de coordenadas a partir de la información que proporcionan distintos instrumentos que van desde la tradicional brújula, el radar, las señales de radio enviadas desde posiciones fijas y conocidas hasta modernos sistemas de geolocalización que son posibles gracias a la existencia de los satélites artificiales. Tienes que abrir tu libro en la página 28 y seguir las indicaciones del desafío 14. Lo principal es que tengas a la mano tijeras para recortar las fichas del tablero, páginas 169, 171 y 173. En parejas jueguen batalla naval, que consiste en hundir las navales del compañero contrario. Para ello cada jugador debe recortar y utilizar 10 fichas y 2 tableros en la página 169, 171 y 173. Primero te pedimos que consigas una regla o escuadra para que dibujes, recortes otros par de tableros y otras fichas para que puedan jugar con un familiar u otra persona. Es importante tomar en cuenta que este juego se puede llevar a cabo sin afectar la sana distancia. Lo que podemos aspirar al elaborar este desafío es que prepare los materiales, conozca las reglas del juego y te intereses en jugarlo de manera auténtica. Como parte de tus actividades es el juego habitual en casa, para desarrollar habilidades matemáticas de distinto tipo. Puedes comenzar leyendo las reglas en la página 28 y 29. Bueno, ahora ya comenzamos. Ahora que ya conocemos las reglas, puedes jugar una partida. Al menos hasta que logres hundir una embarcación de la otra. Situate de manera que no veas el tablero de la otra persona que te acompaña. Uno puede hacer la narración de su propio juego. Para terminar, te invitamos a reflexionar sobre las suposiciones que podemos hacer según el mensaje que recibimos para guiar nuestra estrategia durante el juego. El reto es el siguiente. Juega y diviértete desarrollando tu capacidad de utilizar coordenadas, sistemas de referencias espaciales y otras habilidades de razonamiento matemático. Seguimos con artes. El tema es ¿Quién será ese personaje que anda ahí? Utiliza forma, el color y los sonidos para construir una historia de un personaje. El propósito del día de hoy será construir un personaje a partir de sus cualidades físicas y emocionales para representar una obra de teatro. Primero tenemos que construir la historia que queremos representar con situaciones y conflictos que la tornen interesante. Para construir un personaje teatral podemos explorar dos cualidades. Las cualidades físicas, ¿qué responden a la pregunta? ¿Cómo es físicamente mi personaje? Es decir, ¿qué edad tiene? ¿Qué complexión tiene? ¿Es delgado o robusto? ¿Padece alguna enfermedad? Y otra herramienta es cualidades emocionales. ¿Qué responderían a las preguntas? ¿Qué emociones o sentimientos tiene el personaje? ¿Qué rasgos de personalidad tiene? ¿Se enoja fácilmente? ¿O quizá es de carácter dulce y comprensivo? ¿Quizá es muy nervioso o tal vez es muy perseverante y no descansa hasta lograr sus metas? Juguemos al teatro utilizando las cualidades físicas y emocionales del personaje, involucrando el set a las poderosas magias de la transformación actual y hacemos que nos visite uno de nuestros personajes y recordaremos al personaje de la historia pasada, nuestra abuelita. Al parecer esta abuelita es muy alegre y optimista. Fíjate en nuestros ancestros que enviaron un mensaje por medio de los sueños, en la que le pidieron buscar un cofre que estaba enterrado en el patio. ¿Y qué crees? Lo encontré. Contiene uno de los tesoros más preciosos de nuestro país. Pero no se trata de oro ni plata ni de joyas costosas, sino de nuestro invaluable patrimonio literario. La literatura nos muestra quiénes somos y quiénes hemos sido. El reto de hoy es el siguiente. Explora la literatura que tiene tu comunidad acerca del Día de los Muertos. Puedes encontrar grandes sorpresas en poemas y leyendas, cuentos o quizá hasta algún tesoro de cine comunitario. Seguimos con educación socioemocional. El tema es Hablando se entiende la gente. Hablaremos de cómo tomar la mejor postura para resolver un conflicto, es decir, conocer las emociones y necesidades de otra persona para expresar las nuestras y llegar a un acuerdo. Ana y su mamá. Una vez habíamos quedado todos de ir juntos al cine. Íbamos a ver una película que teníamos meses esperando y que nos emocionaba muchísimo. Ya habíamos comprado los boletos y toda la cosa, pero el cine quedaba muy lejos y mi amiga Ana vivía al otro lado de la ciudad, por lo que no podíamos darle aventón. Ana le pidió a mi mamá que si podía ir por ella al terminar la función, ya que a esa hora no había transporte. Su mamá le dice, Ay no, hija tengo que trabajar ese día y me es imposible ir por ti. Nunca puedo ir contigo, está bien, yo veo cómo me regreso. ¿Cómo que a ver cómo te regresas? Es peligroso andar en la calle tan tarde. Es más, no te doy permiso de que vayas al cine. ¿Qué? Siempre es lo mismo, nunca podemos salir a ningún lado, ya estoy harta. Ana se metió corriendo a su habitación y azotó la puerta. Su mamá le dice, Qué grosería, es más, no hay permisos para toda una semana. Una semana, tan poquito, mejor que sea un mes. Bueno, un mes será, para que aprendas. ¿Un mes? ¡Ah! Eres la peor mamá del mundo. Y así fue como dejé de ver a mi amiga Ana por un mes. Pero, ¿cómo ves el caso de Ana? Lo que podemos hacer para entender mejor el asunto es ver los siguientes puntos importantes para tomar en cuenta. ¿Quiénes son las personas que participaron directamente en el conflicto? ¿Cuál es el origen o causa del conflicto? ¿Cómo se desarrolló el conflicto? ¿Qué emociones están involucradas? ¿Qué necesidades no fueron atendidas por parte de los involucrados? Escuchar y dar sugerencias para resolver el conflicto. ¿Qué te parece si vamos desglosando para que sea más claro? Las personas que participaron fue su mamá y Ana. El origen, que Ana quería salir pero no podía porque su mamá tenía que trabajar. El desarrollo del conflicto, Ana se enojó, gritó y azotó la puerta. Su mamá también gritó y dijo que no hay más permisos. ¿Emociones involucradas? En este conflicto, las emociones involucradas fueron el coraje, frustración y enojo. Necesidades no atendidas por parte de los involucrados de Ana, consideración, es decir, tomar en cuenta y diversión. De la mamá, respeto y consideración. ¿Qué sugieres para resolverlo? ¿Conviene para resolver este conflicto? Podrían seguir que tanto Ana como su mamá dialogaran sin gritos y que escucharan con respeto y atención. Se trata de atender sus necesidades. Recuerda que hablando se entiende la gente. No olvides colocarte en el lugar de otro para comprenderlo mejor. Hablando podemos exponer lo que sentimos, lo que nos molesta y juntos llegar a tomar acuerdos. El reto es el siguiente. Platica por internet o por teléfono con alguno de tus compañeros, maestro o maestro. Y haz las siguientes preguntas. ¿Qué obstáculos podrían surgir al tratar de solucionar pacíficamente un conflicto? ¿Cuáles son las consecuencias de resolver un desacuerdo mediante la imposición del punto de vista de una de las partes? ¿Cuáles son las consecuencias de que permanezcas sin solución? Espero que este video te ayude un poco. Si conoces saben que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.